Todos los sentimientos expresan mejor en la lengua materna. Hay palabras que no se pueden traducir directamente, como por ejemplo la palabra flechazo que describe una intensa conexión con otra persona, amor a primera vista. Todos los sentimientos que no se pueden traducir en la lengua materna. Muchos de ustedes conocen seguramente personas que tienen más de una lengua materna. Es fascinante de ver cómo estas personas se expresan diferente según la lengua que utilizan. Es es más fácil para ellos describir cómo se sienten. Por eso es importante decir la lengua materna y conservar. Si quieres ir a la cultura, ¿cuál es la tradición de la lengua materna?